Harix 2010 Resurgiendo Suena así, ¿sabes? Suena así He encontrado la esencia donde la había dejado Y con un poco de paciencia vuelvo a estar aquí a mi lado He lanzado los dados cara a cara con la suerte Y hoy estoy rapeando esto pa' que cada día cuente O presente paranoias me he reinventado a mí misma Y no insistas porque no volverá mi viejo prisma Desastre la palabra, mi rumbo a las estrellas Sigo huyendo de inviernos con sueños de primavera Me sobra la labia, la fuerza, la rabia Enterrado la histeria detrás de su lujuria Sentir cada mañana comenzar un nuevo día Y saber que estos son más que cuatro líneas vacías Saber que aunque cuadernos cojan polvo en el desván Estas ganas de gritarle al mundo ya nunca se irán Frenes y fantaseando flotar en su melodía Fluir, fallar, farfullar, melancolía Idas y venidas viviendo en mi vaivén La sonrisa más valiosa siempre estuvo tras mi piel Y la miel de los momentos, de los instantes fugaces La eternidad del efímero nos hizo capaces De creer, de crear, de resurgir de las penizas De volver a construir aquellas vidas hechas frizas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!